Contestarle a esta inculta que ni siquiera sabe leer y mucho menos interpretar nada, pobre, me das mucha lástima, pero más me das asco, eres basura vil, ignorante de pacotilla. Yo no voy a permitir que la gente siga hablando de mí abiertamente, cualquier foro público que se le entre en ganas, que estén diciendo que me aprovecho de la desgracia de mi hijo, que eso lo van a tener que demostrar. Hola, ¿qué tal? Así comenzamos, ya estamos a viernes y empezamos a abrir la tarde para contarles las historias que nos pasan y nos preocupan en abierto. ¿Qué tal, Carmelo? Buenas tardes, Estival y Sayer, nos quedamos de piedra escuchando a la madre de Jeremy. Y Taisa ha tenido que denunciar a su propio primo, al que acusa de enviarle mensajes como estos que están viendo. Me das asco, tomas muchas pastillas, llevas años viviendo del morbo a costa de Jeremy. Por todo esto, Itaisa ha tenido que ir hoy a los juzgados para denunciar una campaña de acoso y derribo con amenazas de muerte incluidas. Vean. Con paso firme y decidida, así se dirige Itaisa al acto de conciliación que ha tenido lugar esta mañana. Una vista previa a la querella criminal que ha decidido interponer contra el grupo de personas que están atentando contra ella en internet. Pues hoy verle la cara es lo único que me va a hacer sentir mal. ¿Cómo crees que van a reaccionar estas personas? Va a venir solo una, pero una que me ha hecho daño. Nos ha hecho daño tanto a mí como a mi marido y no me va a gustar verla. Has apuntado en otras ocasiones que se trata de un grupo de personas, entre ellas tu primo. Y mucha gente se pregunta, ¿cuál es la auténtica verdad para que dos personas que comparten la misma sangre estén con este tiro y afloja? Es que a veces la sangre no es tu familia. A veces la familia viene de gente que ni te espera. Porque yo he recibido mucho apoyo de gente que ni me esperaba. Y cosa que familiares míos no me han dado. Pero duele. Los pocos, los salteados así que lo han hecho, pues duele. Como también le han dolido los comentarios y descalificativos que han hecho en redes sociales. Algunos con el único fin, dice, de hacerle daño. Pobre, me das mucha lástima. Pero más, me das asco. Eres basura vil. Ignorante de pacotilla. Después de esto te tomas unos 20 ansiolíticos intranquimacines. Y despierta cuando gustes. Hasta nunca. Enfermita cerebral. Y Taiza se defiende. Y que le hagan lo que me están haciendo a mí. Porque esto es mucho dolor. Mucho dolor lo que están haciendo. No tiene nombre. O por lo menos que pasen 10 minutos. 10 minutos de lo que yo estoy pasando. Para que me tenga que llamar pastillera a mí. Cuando tengo una receta del médico, así de grande que la acaba de ver. Y encima, ya no con esto solo, tengo que ir al médico a cada rato porque me estoy asfixiando. Aún así, saca fuerzas para luchar contra quienes aseguran que se está lucrando con la desaparición de su hijo. Ya llevo callada 7 años, aguantando gente así. Tú haces esto, tú haces lo otro. Y yo me callo y me cierro. Y me lo trago para adentro. Y yo tengo dos hijos que criar. Mi hijo Ada y mi hijo Eida. Dependen de mí. Que la que trabaja soy yo. Y entre dinero en esa casa. No estoy viviendo de la desgracia de mi hijo. Y eso es lo que quiero que le quede claro a muchos. Que yo estoy trabajando como una perra. Como una perra. Y medicada. Porque encima estoy medicada. No estoy viviendo de la desgracia de mi hijo. Qué horror. Eso sí es un horror. Vivir de la desgracia de un hijo desaparecido. Que a mí me huele a que es mi sangre que lo parí yo. El acto de conciliación tiene lugar en los juzgados de Las Palmas. A las 12 de la mañana Itaiza tenía esa vista oral. Acaba de salir y vamos a conocer ahora mismo. Pues cómo ha ido esa primera vista. Itaiza, ¿cómo ha ido? Pues esta persona no se ha presentado. Y nada, estamos esperando a ver si recibió la carta. Si no, para repetir el acto de conciliación. O llegar a la querella. Que ya tengo bastante con lo de mi hijo. Como para que encima me estén haciendo lo que me están haciendo gratuitamente. Parece mentira que por la desaparición de su hijo Itaiza se haya convertido en el centro de atención de algunas personas que quieren hacerle daño. La campaña de acoso y derribo que viene sufriendo esta madre desde hace unos meses a través de las redes sociales. Ha empañado por completo el verdadero sentido de esta historia que nosotros. Que el de buscar los porqués de la desaparición de Jeremy Vargas. Uno de los casos sin duda más delicados en España que tiene que ver con la desaparición de menores. Siete años después, nada se sabe del pequeño de vecindario que hoy tendría 14 años. En todo este tiempo la investigación policial no ha parado de buscar nuevas líneas que ayuden a dar con su paradero. Pero también en este tiempo han salido protagonistas que han hecho del dolor de una madre un circo en las redes sociales. Y Itaiza solo quiere ser recordada como la madre que no pierde la esperanza de recuperar a su hijo. Yo quiero pensar que alguien lo tiene en la casa, como la chica esta de Austria, y que no le ha pasado nada y que está cuidado. Yo quiero pensar eso. Es un sin vivir. Estás siempre dándole vueltas a la cabeza. Estás siempre mal, de buena primera. Estás mejor, luego peor. No llevas una vida normal. Una madre sumida por el dolor que ha dado paso a una madre indignada y con muchísima rabia contenida, Itaiza ha explotado. No aguanta más las amenazas que viene recibiendo y se ha visto obligada a visitar con frecuencia los juzgados por asuntos que han comenzado a traspasar la frontera de lo privado. Ya me tienen harta, me tienen harta. Harta ya. Pero ya está bien. Yo espero que la justicia haga algo y que se muevan con este tema porque ya me tienen cansada. Por su parte, la Guardia Civil mantiene abiertas cuatro líneas de investigación. La más reciente, la de estos pederastas escoceses que estuvieron justo recibiendo en la isla en las fechas en las que desapareció Jeremy Vargas. El contacto con la familia es casi permanente porque se es consciente del dolor de no saber nada sobre el niño. Un dolor que ahora se convierte en carroña para gente sin corazón. Bueno, pues esperemos que todo esto también se resuelva pronto y que cesen esos mensajes, esos ataques a través de internet. Es que es lamentable que la desaparición de un niño genere este tipo de encontros con azones entre la propia familia y hemos visto que el primo Itaiza no se presentó esta mañana a ese acto de conciliación. Estaremos muy pendientes, en cualquier caso, de esta historia. Vamos con otra historia porque hace pocas horas nació un bebé en Gran Canaria y lo hizo en su propia casa, Carmelo. Y en esa casa estiva les han pasado del susto por no dar a luz en el hospital a la inmensa alegría por traer una nueva vida al mundo. Lo que ocurre, el problema es que el bebé de Juan Carlos y Erika no traen un pan bajo el brazo. Y esta tarde les pedimos toda su colaboración. Carlos y Erika acaban de ser padres. Abandonan el materno pero lo hacen sin su hijo. El pequeño, llamado Aron, nació el pasado martes. Tenía tantas ganas por venir al mundo que su madre lo tuvo en su casa. Una casa que hace dos días se convirtió en un paritorio improvisado. Hoy Erika recuerda esos angustiosos momentos. Yo le decía, date prisa, vámonos ya. Y ella, no, me voy a bañar primero para ir para abajo. Digo, vámonos. Y si no, no, me baño, me baño. Se bañó y vamos, sobre la marcha. Una cosa que, es que no sé ni explicarla. Vamos, una rapidez, una cosa. Abajo rompo agua, agarrándose las nargas, trincándose para no soltar al niño ahí. Y arriba, y aquí los médicos. Vamos, increíble. Con el pequeño Aron, este matrimonio suman ya cinco hijos. Juan Carlos y Erika saben que les toca trabajar en equipo. Aún más cuando los dos están sin trabajo. La llegada de su último retoño les obliga a pedir ayuda. Es que no me ha dado tiempo ni de llorar. ¿Vos traigo volver a casa el domingo? Y de momento, ¿qué es lo poco que has podido conseguir para atenderle? Pues mira, lo que ahora mismo tengo son los pañales estos que me dio mi sobrina. Que le habían sobrado de ella, del niño. ¿La cosa que está incompleta? Sí, son los que le quedaron a ella, que ya al niño ya no le servía y me lo dio para que lo aprovechara yo. Y esta cajita que me la dieron el materno antes de irme, ahora cuando me dieron el arte, que tiene un pañal, el babero, una pumadita y la botellita de agua. Económicamente no viene el niño en su mejor momento. Tampoco Aaron fue un niño buscado, que nosotros le dijéramos vamos a buscar el macho. ¿Qué cosas necesitas, Erika? Ahora, ¿qué cosas podrían ayudarte las personas que nos estén viendo para que tu hijo pueda tener el tratamiento que se merece? Pues yo pienso que lo que más gasto tiene un bebé, la leche, los pañales, para el niño asearlo, todo lo que te reciba te vas a agradecer. Bueno, pues quiero que vean al protagonista de la tarde, este bebé que están viendo, se llama Aaron, nació hace apenas 48 horas en su casa de Tamaraceite, en las Palmas de Gran Canaria. En estos momentos aún se encuentra ingresado en el Hospital Materno Infantil de la capital Gran Canaria. Pero esta tarde, Geray, nos encontramos con sus padres porque están muy preocupados y por eso han acudido a En Abierto, ¿verdad? Así es, compañeros, acuden a nuestro programa porque están muy preocupados. Su hijo, como bien habéis apuntado, saldrá del hospital, perdón, del materno el próximo domingo. Y cuando llegue a casa, el pequeño Aaron se va a encontrar muy pocas cosas para su cuidado. Hablamos de un niño que lleva unas horas de vida en este mundo y que es inocente, no sabe lo que en casa se está viviendo. Quien sí les lo saben son sus padres que se preocupan y se preguntan qué van a hacer a partir de ahora para poder alimentar a este niño y darle los cuidados. Erika, te vemos llorar porque una madre pare un hijo pero también tiene que tener las fuerzas para criarlo. Y en este caso no sé si dispones de los medios para hacerlo. Fuerza no sé, pero valor y coraje sí y voy a hacer lo que haga falta. Claro que sí. Bueno, Erika, en cualquier caso, felicidades y enhorabuena por esa vida que has traído al mundo, por Aaron, que en estos momentos se encuentra hospitalizado aún, se encuentra ingresado en el materno infantil. Pero ya te escuchábamos, Erika, que decía que Aaron no llegaba en un buen momento, la familia lo está pasando muy mal, también hay cuatro hijos más. Y en este caso te escuchamos decir que no has tenido tiempo ni para llorar, lo estás haciendo ahora mismo. Pues sí. Bueno, y rompes de dolor, teniendo en cuenta el futuro que le pueda esperar a este pequeño, Aaron, un niño que nació en su casa prácticamente sin esperar que fuera tan rápido. Erika, ¿cómo se encuentra el niño? A ver, ¿cómo se encuentra Aaron? Y ahora estás muy bien, gracias a Dios, con los cuidados que reciben ahí en el materno. Y muy desesperada por cogerlo y llevármelo para casa. Pero, Erika, llama un poco la atención, dices que lo están cuidando en el materno, pero ¿por qué él no está ahora con ustedes? ¿Qué problema ha habido para que no lo hayan podido traer a casa? Porque yo en el embarazo tuve diabetes gestacional y el niño cuando nació se le dio una bajada de glucemia y ahora se la estaban controlando. El niño cuando lo llevaron para el materno estuvo en una incubadora hasta ayer, ya me lo pasaron a cuna y siguen con el suero para mantenerle el azúcar y así hasta el domingo. Y si tiene un buen resultado como sigue teniendo, pues ya me lo podré llevar el domingo al mediodía, si Dios quiere. Que está bien cuidado, Erika, pero que se tiene que hacer súper difícil, ¿verdad? Las horas, los minutos, estar en casa sin poder tocarlo, sin poder abrazarlo, ¿verdad? Pues sí, eso es lo que me hace falta, porque desde que lo traje al mundo no lo he podido coger como yo quiero. Bueno, normal, Erika. Juan Carlos, te vemos al lado de tu mujer. Son momentos difíciles por esto que comentábamos. Aprovechen la ocasión, hay mucha gente que nos está viendo, Juan Carlos, los espectadores como siempre son muy solidarios. ¿Qué les hace falta? ¿Qué es lo más urgente para Aarón? ¿Cómo les podríamos ayudar? Ustedes no tienen nada ahora. Hombre, ahora mismo nada, simplemente el que nos pueda ayudar en pañales, en leche, en algo de comida. Si nos quieren ayudar en pagar alquiler que tampoco tenemos, pues lo que sea posible por alguien que nos pueda ayudar, todo será bienvenido. Claro, los dos están sin trabajo, ¿no, Juan Carlos? Sí, yo vendo poco pan, estoy vendiendo unos panitos, me gano a lo mejor 15 euritos al día o 20, pero pago 4,50 alquiler y no tengo para mucho más. Bueno, pero eso nada para mucho, Juan Carlos, supongo, teniendo en cuenta también que hay cuatro niños más en casa, ¿de qué edad son los demás niños que están en casa? Son 18, 15, 8 y 5. Y 5 años, son cuatro bocas más que alimentar. Cuatro bocas más que alimentar y bueno, fundamental cualquier tipo de ayuda, como decía Juan Carlos, todo viene bien en esa casa, desde pañales, leche, me imagino biberones, chupetes, cualquier cosa. O sea, si ustedes desde casa, con pequeñas aportaciones, lo que puedan, pueden ayudar a esta familia, ya ven cómo lo están pasando, porque además es el quinto hijo, son muchas personas en esa familia y hace falta, todo se agradece. ¿Verdad, Erika? Porque reconforta también, ¿verdad? También, por un lado, tu hijo, pero luego, por otro lado, las necesidades que tiene. Bueno, pues hay una llamada. Tenemos llamada de teléfono, a ver si tenemos buenas noticias. María, buenas tardes. Hola, buenas tardes. María, ¿cómo vas a poder ayudar a esta familia esta tarde? Pues mira, le puedo ayudar con ropita para el niño, toda la que quiera. ¡Ay, qué bueno! ¿Ropita para Aarón? ¿Y qué más? ¿Perdón? ¿Qué decías, María, aparte de ropita? Pues también tengo una trona, si la quieren. ¡Vaya, una trona! Tengo una tumbona también, si la quieres. Y nada, de esa manera, la única manera que puedo ayudar, con bastante ropita y eso. María, ¿y esto qué? ¿Es heredado de algún bebé tuyo? Muchas gracias. ¿Perdón, no le oigo? ¿Que si esto es heredado de algún bebé tuyo? De mi hijo. De tu hijo. ¿De dónde llamas, María? Llamo del sur de Gran Canaria. ¿Del sur de Gran Canaria? Sí. Pues María, muchísimas gracias. Ya nos pondremos en contacto para recoger todas esas cosas que les aportas a Juan Carlos y a Erika. Bueno, primera llamada, primera aportación. Y tenemos otra llamada de la tarde, Norberto. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Norberto. Cuando la gente llama, son buenas noticias, Norberto. ¿Por qué has llamado? Mira, he llamado porque estaba viendo el programa. Nosotros tenemos un pequeño comercio aquí en la isleta, confesión estatita, y queríamos ayudar con un surtido de bodis, pelele. ¡Ay, qué bien! Bueno, qué bueno. ¡Qué bien! Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues Norberto, muchísimas gracias porque, bueno, este niño va a estar bien surtido en cuanto llegue a casa del materno infantil. Gracias, Norberto. Bueno, y Fátima, que la tenemos también al otro lado del teléfono. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, Fátima, ¿qué le tienes que decir a Juan Carlos y a Erika? Mira, yo he llamado en representación de la empresa Grupo Bolaños, que se encuentra en el polígono de Harinaga, y lo primero es solicitar a los papás, y luego para decirles que queremos colaborar con un lote de pañales, toallitas y ropita de bebé. ¡Qué bueno! ¡Fantástico! Muchas gracias. Pues muy bien, Fátima, gracias. Gracias, de verdad. Muchas gracias. Juan Carlos, Erika, ¿cómo están? Bueno, poco a poco vamos llenando la canastilla, a ver si lo seguimos haciendo con la siguiente llamada. Elisa, buenas tardes. Teresa. Teresa, Teresa. Hola, Teresa. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Teresa, ¿por qué has llamado? Para ayudar al matrimonio que está en la televisión ahora, después de un momento. Bueno, ¿y cómo sería, Teresa? Con 500 euros. 500 euros, Teresa, pero son muchos intereses. ¡Guau, 500 euros! Bueno, Teresa. Gracias, señora. Bueno, para incluso la leche del niño, que sabemos que la leche en los primeros meses de vida es bastante cara. Aunque no sé yo, Erika, ¿sí está en disposición de dar el pecho? No, porque padezco de ansiedad y no puedo darle el pecho al niño porque estoy en tratamiento. Bueno, pues está bien estos 500 euros por lo menos para aportar ese granito de arena a la leche en estos primeros meses de vida, Erika. Juan Carlos, Erika. Yo agradezco. Muchas gracias a todos, de verdad. Que hay mucha gente que les ha ayudado, los queremos ver animados, ¿eh? Que de verdad, que hay muchas llamadas. Es que están muy emocionados y bueno, y las llamadas que no pueden entrar ahora mismo en antena, pero el 911-257 sigue abierto para ayudar a este pequeño, Aarón, que próximamente estará en casa. ¿Para cuándo está previsto, Erika, Juan Carlos, que llegue a casa? El domingo, si Dios quiere. El domingo, bueno. Venga, seguro que sí. Qué buena forma de acabar el fin de semana, Juan Carlos, Erika, que lo van a tener en brazos, ¿de acuerdo? Pues sí. Un beso, muchísimas gracias. Mucho ánimo. Bueno, nos alegra muchísimo ver sonreír a este matrimonio. Es que es increíble en un momento, estivalis, pañales, biberones, leche, hasta los 500 euros de esta mujer. Decía Erika, Juan Carlos, que no llegan en un buen momento ni ya con ese pan debajo del brazo, pero bueno, lo hemos conseguido también gracias a ustedes que nos llaman a ese 911-157, que insisto, siga abierto a las 24 horas del día, ¿eh? Bueno, y yo quiero también que la gente vea esto que tengo aquí en mi poder, porque bueno, es que escogerlo estivalis y uno es ponerse a bailar. Bueno, y te contagias, te contagias. Porque yo sé, estivalis, que hoy vamos a regalar esta fantástica tablet. La tengo aquí, fíjense, tiene 16 gigas de memoria, 10 pulgadas, última generación, un lujazo. Por ejemplo, ayer la mandamos a Granadilla en Tenerife, pero es que hoy también ustedes pueden ganar desde casa si aciertan la pregunta, si aciertan la fotografía y dicen si es verdadero o falso. Bueno, y no me digan que no es fácil, porque tan solo tienen que estar atentos a la foto que le vamos a poner enseguida, luego coger el teléfono y marcar ese número que ya aparece aquí en pantalla, el 911-257, el teléfono gratuito del programa. Ya hemos sacado esta foto a la calle, ustedes tienen que responder si es verdadero o falso, pero es que la gente en la calle se ha quedado incluso con la boca abierta, escuchen. ¿Este bicho? ¿Esto qué es? Bastante raro, bastante raro. ¿Esto qué es? ¿Una inocentada? Parece un pescado, pero con un ojo solo. Pero ese ojo parece falso, ¿no? Mira esto, esto es súper realista, tía. Sí, yo pienso que es como un muñeco. Sí, sí, ese de los chinos. A mí eso tampoco me parece real. Ah, esto será para cosas del petróleo, ¿eh? La foto de la que están hablando es un pez, es un delfín, es un tiburón, es un cíclope. Bueno, yo realmente, lo realmente importante, Estivalis, lo que sorprende que la gente se ha fijado es en el tremendo ojo que tiene en la frente, en la cabeza. Me da miedo, ¿eh? Me importa, ¿eh? Parece un ojo humano. Sí, sí, sorprendente. ¿Ustedes creen en casa que puede haber animales de este tipo? ¿Que puede haber monstruos marinos con un solo ojo? Bueno, pues, es tan fácil como llamar y decir si la foto es verdadera o es falsa, si este animal es un montaje. Bueno, pues, empiecen ya a llamar, ¿eh? Estamos esperando por esas llamadas. Bueno, y hay que decir también que no paramos de regalar cosas, Estivalis, cada tarde. Atención en casa, péguense a la puertita, arrímense porque hoy más de uno va a salir corriendo. Hay que decir, Raúl, que hoy regalamos una cosa que no es fácil de comprar porque suele ser muy cara. ¿Las cosas cómo son? Bueno, Carmelo, te corrijo, corriendo no, volando, porque cuando sepan lo que vamos a regalar en el día de hoy, yo digo, lo de correr a lo mejor aún se queda muy, muy corto. Debo decir antes que nada que es, hasta el momento, el mejor lote de regalos que hemos tenido en ninguno de los retos de chollo. ¿Por qué? Échenle ustedes un vistazo a esto, señoras y señores. Pues sí, señores, tienes razón, Raúl. Caja de herramientas para atornillar, ataladrar, lo que usted quiera, completa. Aquí tenemos también, atención, un aparato que en conjunto cuesta los doscientos y pico de euros, porque fíjense, es un taladro, como todo el mundo puede ver, además, de la mejor marca que existe de este tipo de productos. Sí, sí, la marca lo dice todo. Pero si se dan cuenta que este producto a la izquierda vale para cargar el taladro, pero aparte también es radio. Hay diez lotes compuestos por estos productos que tenemos por aquí, y solo puedo decir que van a ser para los diez más rápidos que vengan, ¿eh? Bueno, ¿y qué hay que llevar hasta ese sitio para poder llevarse esos lotes gratis, Raúl? A ver, cuéntanos. Claro, no solamente no basta con venir, sino que, oye, hay que sumarle algo, hay que poner un reto. Les voy a decir otra cosa más, fíjense. Claro, no vamos a poner tan fácil. Aquí tenemos puesta una tachuela, que hemos colocado hace apenas unos segunditos, y como esta tenemos diez. ¿Para qué hemos colocado las tachuelas? Apunten en casa. Ahora, necesitamos que diez personas y mayores de edad, Matizo, mayores de edad, vengan rápidamente hasta aquí con sus cuadros. Las diez primeras personas que coloquen. Cuadros de casa, hay que colgar los cuadros. En estas tachuelas que tenemos por aquí, se van a llevar ese lote que les hemos mostrado, con lo cual, dos mil quinientos euros que se van a ir desde el establecimiento hasta tu casa. Bueno, qué lujazo. Menuda compra. Bueno, iría yo, Raúl, pero ¿a dónde hay que ir? ¿Cuál es la dirección para que la gente vaya a ver? Eso, exactamente. Eso es lo que toca decir a continuación. ¿Dónde nos encontramos? Pues les digo, estamos en la isla de Tenerife. Estamos en el Camino de las Mantecas, concretamente en un establecimiento que se llama Sagrera Canarias. Camino de las Mantecas sin número o, justo detrás también hay entrada, la calle Rufino sin número. ¿Dónde estamos? Te esperamos con tu cuadro. Las diez primeras personas que vengan hasta aquí, hasta Sagrera Canarias, en Camino de las Mantecas, se llevan un lote como esto, valorado en más de 250 euros. Dense prisa, no vean la tele, que les queremos ver aquí ya. Bueno, los dientes largos, menudo lote, menudo regalazo. Yo creo que de los mejores que hemos sacado a Stivalis en el programa. Bueno, pues tan solo en unos minutos estaremos ahí en directo, en esa tienda, para ver esos cuadros que llegan con esas diez primeras personas que se podrán llevar. Este conjunto, este taladro, valorado en 250 euros, ¿eh? Nada despreciable. El Camino de las Mantecas. Sí, pero ayer regalamos 10 litros de helado para los más rápidos en Gran Canaria. ¿Quién se los llevó? Miren. Una cuchara. Así que las diez primeras personas que vengan con una cuchara hasta el sitio donde esté yo, se van a poder llevar una terrina como esta, gratis, por la cara. ¿Cómo ha tardado tan poquito en llegar? Porque vivo aquí en Rafael Cabrera. Aquí al ladito. Bueno, bueno, bueno. Y para mis nietos, que les encanta venir aquí a tomarse siempre un helado. A ver, esta señora tan sonriente, ¿de dónde viene? Yo, de mi casa. Cuénteme, ¿dónde ha sacado esa cuchara? Seguro que de la cocina, ¿no? De la casa. Venga, señora, pospase, a disfrutar de su lado. Dale. Bueno, a ver, sin pelearse, sin pelearse, esa juventud. ¿Y ustedes tienen dieciocho años? Eh, sí. ¿Tienen la casa de él? Sí, estamos jugando. Seguro que a la Play, ¿no? Sí, sí. La madre le tenía la tele puesta, nos avisó. Ah, bueno, pues venga para adentro. Vale. Si ha costado tiempo, no se preocupe. Mi mujer me dio unas cuchara. Señora le dijo, toma la cuchara y arranca. Toma la cuchara y arranca. Almendra crocante. Señora, ¿de qué lo quieres ver? De fe de alma. Eh, yo lo quiero natural. De martín. ¿El martín? De nutella. ¿Con quién lo vas a compartir? Todo a mí. De dulce leche. Chocolate. ¿Y el caballero de qué lo quiere? Chocolate. Que lo disfrute usted y su señora. ¿Y la tarrina de en abierto dónde está, Marga? Pues mira, yo ya que la primera. Venga, vale, ahora, hazte la prepara, que ya escondida. Y otra para la cámara también. ¡El chollo! Bueno, eso fue ayer. Así no se puede trabajar, carmelo, ¿eh? Bueno, bueno, imposible. Eramos a diez céntimos, pero hoy, Julia, ¿dónde tenemos el chollo del día? Pues el chollo del día, compañeros, lo tenemos en el centro de las Palmas de Gran Canaria. Y además lo tengo yo en mi mano, que es este pedazo de delicioso yogur helado. ¿Qué quieres hoy? Ah, que sí. Helado ayer, helado hoy, Julia, bueno, algo para nosotros. Su precio en animales de dos sesenta y hoy, el chollo del día, son diez céntimos. Bueno. Yogur helado, además con fruta natural, recién cortada, de fresa. Tenemos ahora mismo aquí en el centro de las Palmas de Gran Canaria el yogur helado más barato de toda Canaria. Y, por supuesto, pues toda la gente ha venido desde cualquier parte de la isla para saborear este helado. Por ejemplo, ¿de dónde has venido tú? De las remudas. Bueno, vamos a ver, ¿has venido en coche, en guagua? En guagua. Bueno, para que sepan, eso es un barrio de telde. ¿Cuánto tiempo has tardado? Sí, veinte minutos, más o menos. Veinte minutos de la guagua, muchacha. ¿Y cuánto te costó el ticket? Uno sesenta y cinco. ¿Y cuántos helados te vas a comer por uno, sesenta y cinco? ¿Y a diez céntimos? Vamos, un minuto que pueda. Compañeros, ¿qué les parece si el heladito este va para ella? La muchacha se lo merece por venir desde telde. Claro que sí, toma, muchachita. Encima le costó uno, cuarenta. Para ti, el primero y el helado. Sí, sí. Pero no son los únicos, no son los únicos, porque aquí vemos que hay un montón de familias dispuestas a merendar solamente por diez céntimos. ¿De dónde vienen ustedes, señora? Venimos de telde. También. ¿También de telde? Pero sobre todo vino en coche, en guaguita todo. No, esta vez en coche porque venimos los cuatro. Ah, bueno, perfecto. Padres con niños, eso que van a venir a merendar por diez céntimos. ¿Y cómo lo supieron ustedes que el chollo del día estaba en la calle Triana? Pues ayer, precisamente, viendo la tele, vimos que estaba el chollo de la Tarrina y dijimos mañana hay que estar aquí. Pero viendo la tele, ¿qué programa? Hombre, la televisión canaria. ¿En abierto? Ahí está. Nos enteramos del chollo del día por el programa en abierto. Vamos a seguir a la cabeza de la cola porque a mí me encantaría saber, estas personas que llevan ya un montón de tiempo esperando, ¿a qué hora llegaron? ¿Quién es el número uno de la cola? Vamos a ver por aquí. Señora, vamos a ver. ¿A qué hora llegaron ustedes? Cinco y media. Y tienen esta cara de felicidad, compañero. Fíjense qué cara tiene la señora. Ahora cuánto estoy caliente ahí es, señor. No, no, es su hija o son hermanas porque son iguales. Mi hija, mi hija. Sí, bueno, ¿y saben ya qué topping le van a poner a ese yogur maravilloso? Pues yo sí, de chocolate blanco. Nutella. Nutella, qué delicia. Nutella, chocolate blanco. Que Julia, que así no puedo trabajar, no se puede. Imagínense yo, entonces, con lo que a mí me encanta ese yogur helado con Nutella. Bueno, que a esta hora de la tarde nos apetece un helado riquísimo y creo que es el momento de inaugurar nuestro chollo del día. Helado a diez céntimos. Eso sí. Momento perfecto. Vamos a ver, Marga, su chollo del día. Inaugura, por favor. Venga. Bienvenidos todos a Yuju. Queda inaugurado el chollo del día. Bien. Vamos, venga. Vamos, todos. Comienza el chollo. Qué bien es tan refrescante para esta hora de la tarde. Qué bien nos viene, Julia, porque además ya el tiempo empieza, con este tiempo que estamos teniendo, empieza a apetecer un heladito, ¿eh? Eso sí, además el heladito bastante sano, natural, como nos han dicho. De un montón de sabores. Bueno, se vuelven locos todos mirando. Vamos a ver, señora. ¿Usted sabe de qué se va a llevar el helado? De fresa. De fresa. Ella es de las naturales con la fruta recién cortada, por ejemplo. Y usted, señora, ¿de qué se va a llevar? De conguito. De conguito. Me gusta un poquito más, ¿verdad? Eso nos gusta un poquito más. Caballero, caballero. A ver, sí. ¿Usted de qué se va a llevar el yogur helado? De gominola. Bueno, aquí, para todos, para todos los gustos. Desde luego, para todos los gustos. Vamos a ver, queremos ver ya esa tarrilla. Vamos a ver, aquí, por ejemplo, está Marga preparando. A ver si las ponen los dientes largos, que las tenemos bastante largas. La fruta recién cortada. Maravillosa. Ahí está con fresa. Por aquí vemos también el que están preparando con chocolate blanco. Y todo esto a 10 céntimos. El yogur helado que van a tener aquí. Uno de Oreo. Yo. Bueno, escucho Oreo, de fondo. Elado por 10 céntimos, compañeros. Compañeros, que es que aquí tenemos en Canarias el helado más barato de Europa. Bueno, y además que los niños están siendo los protagonistas de la tarde porque los escuchamos de fondo, Julia, cómo piden sus sabores preferidos. Hoy es su día. Claro que sí, como loco, desde luego. Todo Smarties, como podemos ver, casi todos los niños están pidiendo el yogur helado de Smarties, pero también los padres. Bueno, Julia. Porque hay que ver qué rico. Sí. Esta tarde tenemos una mala noticia. Julia, no tenemos compra gratis. Pero creo, Julia, que estamos en disposición de decir que tenemos una noticia buena y mejor. Hombre, y tanto. Vamos para afuera, compañeros, porque se lo voy a decir. Efectivamente estoy muy triste. Muy triste porque no puedo dar la compra gratis. Pero a mí me gustaría buscar, vamos a ver, a unas personas que están por aquí. A ver qué va a pasar. Precisamente. Pero aquí intriga, Julia. Mira, ¿tiene que ver con ese furgón que estamos viendo? Yo creo que sí. Tenemos aquí, tenemos aquí, Calle Triana, recuerdo, número 17, ese yogur helado por 10 céntimos y que se van a llevar una sorpresa gratis. Les cuento. Aquí tenemos a estas tres mujeres, cabeza de la cola, que además son madres, ¿no? Tiene cada una sus hijos. Así es. Y yo les estaba preguntando, pero a ustedes les gusta hacer deporte porque si les encanta comer, ¿verdad? Yogur helado. Pues entonces muchas gracias, señora, porque aquí tenemos unas señoras muy elegantes con una bandeja de agua. ¡Ay, qué bien, qué bien! ¿Qué será, qué será, qué será? Eso es. Pues yo les he dicho que cada una tenía que elegir un sobre. Los colores del semáforo, ¿eh? Que elegiera cada una su color favorito. Eso es. Muchas gracias, señora. Y entonces, ábranlo, por favor, porque dentro, eso es, dentro hay un mando, un mando a distancia. Como son un poquito modernos, no hay llave, no hay mando a distancia. Entonces, tan solo uno de los tres. Que no lo puse todavía, ¿eh? Este furgón, lo que hay en su interior, vamos a ver, ¿quién ha sido? ¿Quién le ha dado? ¿Quién le ha dado? Vamos a ver, ¿abra? Vamos a ver, ¿abra? Porque hoy vamos a... Tres concursantes. Vamos a abrir. Está ok, está que no se lo cree. ¿Por qué es que hoy vamos a regalar, señora, para esta tienda? Que no se lo que hay dentro. Una bicicleta. ¡Una bicicleta! Con un valor de 500 euros. ¡Pero qué lujazo! Además de a la tienda, va de bici para esta señora. Vamos a ver, señora, entre, por favor, a coger esa bicicleta. Esta no se lo esperaba ella. ¿Cómo se llama la señora, Julia? Dime, Estíbali. ¿Cómo se llama la ganadora, la graciada? Eso, vamos a ver. Esa ganadora que está súper emocionada. Señora, dígame. Está alucinando. Felicitada por su marido. Vamos a ver. ¿Cómo se llama? Jessica. Es que además, yo le estaba... Claro, cuando yo le estaba preguntando a ella en la cabeza de la cola que se hacían deporte, que se tenían bicicleta, me había dicho, Jessica, Julia, yo es que tiene una bicicleta, pero ¿qué pasó con aquella? Que ya no está la bici en casa. La bici en casa, porque hacía falta. Así que la suerte que ha tenido Jessica. Vamos a probar esa bicicleta. Bueno. Qué preciosa esa bici, ¿eh? Esa bicicleta. Qué lujazo. Esa bicicleta me encanta. En 500 euros, gracias a Valdebici, queremos ver, queremos ver cómo la prueba. Jessica, venga, a probarla. Dame ese sobre. Vino a por un lado. Que se suba a la bici y que empiece a pedalear. Bueno, bueno, bueno. Es la mejor manera de probar esa bici que hemos regalado esta tarde. Bueno, qué premio, ¿eh? Qué momentazo, ¿eh? Eso no se lo esperaba Jessica en la cola de nuestro chollo. Jessica, que sale una. Bueno, la dejamos paseando, gracias, Julia. Y bueno, que la bicicleta, precisamente, la teníamos muy cerca de nosotros. Bueno, la teníamos muy cerca. Bueno, qué lujazo. Vino por un helado Jessica y se lleva una bici valorada de 500 euros en 500 euros por cortesía de Valdebici. O sea, esto no se ha visto nunca. Increíble, increíble. Bueno, y el citazo ayer de nuestro chollo del día en Tenerife. Más de 500 pollos se vendieron con papas y refresco. En Santa Cruz, decimos, todo costaba solo 99 céntimos. ¡Es que no! ¡Vos que no tienen pollo! ¡Choyo, chollo! Llevamos desde por la mañana con esto para que sea rapidito. La gente no tenga que esperar mucho más porque llevan desde las 11 de la mañana muchos de ellos y son muchas horas. ¿Será contento usted con este pollo? Hombre, con los pollitos frescos, la bebidita fresca, me quedo como mejor que un pollo. ¿Y por cuánto? 0,99. ¿Cuánto te has gastado? Dos euritos. ¿Dos euritos nada más y come toda la familia? ¿Y come toda la familia? ¿Cuántas personas? Cuatro. ¡El chollo! ¿Lo va a compartir con alguien? Sí, claro. ¿Con quién? Con mi nieto, con mi hija. ¿Y de dónde viene usted? De año. ¡El chollo! Si tú ayer estabas en el reto. Sí. ¿Y hoy volviste? Sí. ¿Y te llevas? El pollo, las papas y el fresco. ¡El chollo del día! ¿Cómo va la cosa? ¿Cuántos pollos y cuántas papas, no? Un montón. ¿Y más rápido? Lo que se puede. ¿Cuántas personas crees que hay ahí fuera? De 300, 400, 50. O sea que esto es una cadena de trabajo. Él pone las papas, tú pones la salsa y el pollo. Y el pollo. Y yo lo grabó. ¿Y de aquí nos vamos? Allí. ¿Y ustedes hacen la entrega entonces? Sí. Y ayer vine y no me llevo el pollo. Viniste al reto y ya no llegaste a tiempo. Exacto. Pasen que hoy sí que se lo llevan. ¡Ese chollo, cómo mola! ¡Se merece otra ola! ¡Bien! Tienen ganas de pollo, ¿verdad? A ver, el precio que tiene sí. Con hambre ya, ya queremos pollo, ¿verdad Ángeles? Sí. ¿Cuántos vienen? Uno, dos, tres, cuatro. Por ahí hay más, por ahí detrás hay más. ¿Y cuántos pollos se van a llevar? Aquí los que quepan. ¿De dónde vienes tú? Yo de ahí, de Ofra. Así que al ladito hoy. Al ladito hoy, pero otras veces ahí te has ido al puerto, a otro sitio. ¿Y alguna vez en tu vida has cenado tan barato? Pues no. Si no es que no ceno. ¿Y cómo va la cosa? Divina, divina. Vamos a cenar pollo. Mañana se almorzará pollo y a mi marido igual le da y desayuna pollo. ¿Y ustedes? Igual, igual. Aquí hay que aprovechar los chollos. Nos tienen mareadas con el olor, con los ajumerios. ¡Un año feliz! ¡Un año feliz! Me tocó el pollo gratis. ¿Cuánto cumple? Eh, 64. Bueno, está usted genial. ¿62, dice su hija? Mi hija no calcula bien. ¡El cholló! ¡El cholló! ¡El cholló! Cámara, besito. Pa' ti. Muy buen sitio. La primera persona que llame y me diga, Patricia, quiero pollo gratis, le llevamos la compra, los cinco pollos, el refresco, la guarnición, a su casa. Ya están llamando. ¿Hola? Sí, Patricia. Patricia, quiero pollo gratis. ¿Lo puedes repetir? Patricia, quiero pollo gratis. ¿Una vez más? Patricia, quiero pollo gratis. Pues ese pollo que te lo llevamos a casa. Me pongo el pañuelito, la gorra y ya soy una más de ustedes, ¿verdad? Exactamente, una más como todo. Bueno, vamos a repartir los cinco pollos. Vamos. Por aquí, otro, dos por aquí. El quinto y el refresco. Vamos a conocer a la familia que nos ha llamado. Hemos encontrado sitio y estamos llegando a la casa de Begoña, que es la chica. Hoy la familia de Begoña cena gratis. ¿Viven por aquí cerca? Vamos a buscarlos, a ver si encontramos la casa. ¿Quién es? Soy Patricia, de En Abierto. Pues aquí están los cinco pollos gratis, así que subimos, ¿nos dejas? Begoña, Begoña eres tú. Es la primera llamada. Sí. ¿Cómo lo conseguiste? Pues nada, marcando rápido y con mucha suerte. Estamos viendo el problema. Y otras veces no tenemos suerte, pero hoy hemos tenido, la verdad. Pueden llamar para varias cosas. Sí, para ropa. ¿Heladero falso han llamado? Sí, pero no hemos tenido tanta suerte como esta vez. ¿Ustedes se creían que venían cinco pollos a casa? Qué va. No, no los queríamos. Ella estaba, no quería, ¿sabes? Luego le digo, pero mucha gente, Markaya, Markaya, y mira, tuvo suerte. Me merece la pela la llamada y esta cena tan fantástica. ¿Hoy cenan todos aquí? Sí, hoy sí, todos en casa. Aquí caben todos en esta masa, ¿verdad? Y hay pollo para todos. Para que sí, para todos. Y gratis. Y gratis. Que es lo mejor del programa Felicidades porque nos encanta. ¡El chollo! ¡El chollo! Bueno, qué afortunada. Para esta familia, cinco pollos gratis con su ración, con su refresco. Y es bueno que el pollo ayer estaba a 99 céntimos. Bueno, y conocieron a Patricia, qué privilegio. Claro que sí, bueno. En breve les contaremos dónde estará el chollo del día del próximo lunes, pero antes queremos regalarles esta tablet. Esta tablet moderna, de última tecnología, 10 pulgadas, 16 gigas de memoria. Y se la mandamos a casa del espectador que nos llame y que acierte si la foto de la tarde es verdadera o falsa. Muy fácil, Carmelo. Bueno, y la foto de hoy la van a ver a continuación a pantalla completa. Ya pueden ir haciendo sus valoraciones. Este pez que están viendo tan especial con un solo ojo, ¿existe o es un montaje fotográfico? ¿Habían visto alguna vez algo parecido? No sé yo, Carmelo. De hecho, para guiñar un ojo lo tiene complicado porque no tiene párpado. Bueno, de todas maneras los pescaditos no tienen párpado. Bueno, yo deja de ser súper curiosa la imagen, pero como siempre, para ganar esta fantástica tablet son ustedes los que tienen que llamar al 911-257 y decir si la foto es verdadera o falsa. Pero antes, tranquilos, porque aquí somos así, somos muy generosos y les vamos a dar algunas pistas, vean. ¿Verdadero o falso? Yo creo que es verdadera, venga. Yo creo que es falsa. Podría ser verdadera, digo yo. Quizás sea verdadera. Para mí es que es falsa, pero no sé. Creo que es falsa. ¿La foto es verdadera? Sí, puede ser verdadera, perfectamente, ¿cómo no? Me parece que es falso, ¿no? Que es verdadera. Falsa. Digo verdadera. Falsa. Falsa. Verdadera. Es verdadera la foto. Esta fotografía circula por la red. En ella observamos a un extraño animal con un solo ojo. Es de color blanco y tanto la textura de su piel como su morfología recuerdan a algunos animales marinos. Una de las personas que lo sujeta le abre la boca con la mano y nos muestra que no tiene dientes. ¿Es posible que exista semejante criatura? ¿O se tratará de un extraño muñeco de plástico con apariencia realista? ¿Verdadero o falso? Bueno, yo veo, pero una persona riéndose con una jafa, peinada casi como yo. Pero que es usted, que se ve reflejada. Ah, claro, pero es que, claro, por eso, las jafas es que me parecían distintas. La imagen se ve como una playa. Ve un animalito ahí como si fuera un... ¿De bicho? ¿Esto qué es? ¿Parece un perro? Un pescado de esos que son medio raros, ¿no? Bastante raro, bastante raro. Que parece un pescado pero con un ojo solo. Pero ese ojo parece falso, ¿no? Mira esto, esto es súper realista, tía. Un cetáceo de mar, ¿no? Es un delfín, una ballena. De cabeza para atrás parece como una cría de tiburón. No sé si es ejemplo macho, no lo sé. Pero un tiburón es por los apéndices, la leda dorsal, las pectorales, sí, es un tiburón. ¿Está mutado o algo por algún producto químico, alguna cosa? Ah, esto será para cosas del petróleo, ¿eh? Esto que es una... Una inocentada. Lo más sorprendente de esta criatura es el único ojo que tiene sobre la frente. ¿Se trata de un monstruo? Su aspecto evoca seres mitológicos como los cíclopes y su piel a los animales albinos. Las personas que lo sujetan no parecen temerle, no llevan guantes, ni se protegen de una posible mordida o envenenamiento por contacto con la piel. Si fuera real, ¿qué podría ser este animal? ¿Es posible que exista en este planeta un ser con un solo ojo? ¿O se puede tratar más bien de un muñeco o un retoque fotográfico? ¿Ustedes qué opinan? ¿Verdadero o falso? Ah, que de momento en la Tierra tenemos todos los ojos, ¿no? No sé. Yo he visto cosas que salen por la tele y por internet, animales que tienen un ojo solo, dos cabezas o... Sí, que parece el de los Simpsons cuando sale el jefe este que tira productos químicos al mar y salen los pescados así, los Simpsons, sí. Se nota como es todo una misma sola pieza y no es un ojo real. Está logrado, si es falso está muy logrado. Puede ser que sea una malformación, un congénito o algo de eso. A veces la misma persona también que está malformada, una niña también puede ser. Sí, yo pienso que es como un muñeco, ¿sabes? Sí, sí, ese de los chinos. Que, en serio, que funciona así, porque fíjate. A mí eso tampoco me parece real. Yo no me lo comería. Me como primero una sardina o un chicharro. Por ahora podemos decirles que en la historia documentada de la naturaleza se han dado algunos casos de seres que nacen con un solo ojo. Eso sí, su expectativa de vida suele ser muy corta. Debido a lo extraño de estos nacimientos, tanto en el arte como en la mitología y, por supuesto, en el cine o los dibujos animados, se ha fantaseado con los cíclopes. ¿Podría ser este auténtico? ¿Cómo lo ven? ¿Verdadero o falso? Menudo aluvión de llamadas estamos recibiendo. La verdad que prefiero un chicharro, eh. Estoy con la señora, eh. Sí, sí, esto vamos. Porque me da un poco de repeluz en la foto, eh. No sé si es un muñeco de goma. Bueno, pues vamos a escuchar a nuestro primer concursante de la tarde, Juanjo. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿De dónde llamas, Juanjo? Desde San Sebastián de la Gomera. Bueno, Juanjo, has visto la imagen. ¿Te gusta? Sí, bueno, sí, me ha llamado mucho la atención. Es curiosa, ¿no? Sí, sí, de hecho, ha creado un debate aquí en casa. Estamos todos... Un debate. Eso está bien. Eso es lo que nos gusta. Juanjo, bueno, ¿tú qué piensas? ¿Verdadera o falsa? Bueno, yo, un poco de portavoz, hemos hecho un consenso y creemos que es falsa. ¿Tú crees que es falsa? ¿Por qué? Yo creo que es... A mí, bueno, nos parece que es un muñeco. Parece de juguete. Parece de goma. Parece de goma. Sí, exacto, parece de plástico. No lo sé, yo no creo que existe un animal así. Bueno, pues puede ser o no, solo te pido, Juanjo, que esperes poco más de un minuto porque enseguida vamos a dar la respuesta a verdadero o falso. Ya hemos sacado esta foto a la calle y, bueno, vamos ya con esa solución. Este tiburón ciclope albino fue descubierto en México por unos pescadores en el año 2011. Se trata de un feto de 56 centímetros de largo encontrado en el vientre de su madre junto a sus nueve hermanos. En esta imagen podemos observar que es, en cierto modo, la oveja negra de la familia, pues mientras las otras crías son de color oscuro, él es blanco. Si hubiera nacido, probablemente no habría sobrevivido mucho tiempo, no solo por su malformación, sino también por su color. Este animal se habría convertido en presa fácil para los depredadores. Este tiburón ciclope también cuenta con otras deformidades. No tiene nariz, pero sí una especie de bulto en el hocico y una anormalidad espinal. La ciclopía es una malformación genética que no solo puede afectar a los peces, también a los mamíferos, incluso a los humanos. Aunque parezca más propio de un monstruo marino de ficción, este bebé tiburón de un solo ojo es auténtico y también la imagen. No se trata de un retoque fotográfico. Por todo esto, esta foto es... ...verdadera. Bueno, vaya, Juanjo. Que no se nos va esta tablet a la gomera, que teníamos ganas de que se fuera a la gomera hoy, fíjate tú. Qué rabia, yo también tenía ganas de que se viniera. No ha podido ser. Qué pena, qué pena, que queríamos acabar ya la semana regalando la tablet. Mira, que tenían consenso en casa, lo habían hablado entre todos y al final Juanjo no pudo ser, hombre. ¿Alguien dijo que era verdadera, Juanjo? Sí, mi madre fue la que... Hay que hacer caso a la madre, Juanjo. Yo no lo dije, es como... Pues gracias, Juanjo, por participar. Sigue intentándola, ¿de acuerdo? Venga, gracias. Hasta otra. Bueno, que no se nos va esta tablet para la gomera. Qué pena, la próxima semana será. Bueno, pero eso sí, estoy muy pendiente porque la próxima semana, en concreto el lunes, tendremos chollo del día. Apunten si quieren renovar su casa. Pintura de 20 kilos que costaban unos 50 euros. El lunes solo a 3,99. Puntas de destornillador, un maletín completo por solo 1,99. Este es el chollo para su hogar. Atentos todos, el chollo del día lo tengo yo. Llámanos, colegas, porque la mesa está montada, 4,99. 20 kilos de pintura blanca, 3,99. Y puntas de destornillador a 1,99. Estos y muchos artículos más... ...en el chollo del día. Hasta fin de existencia. Y no vengas tarde. Será lunes en Tenerife a partir de las 9 de la mañana, pero nos falta saber la dirección, Raúl. ¿A dónde irá por ese lujazo de chollo del lunes? De antemano digo, no vengas tarde, Carmelo, como decía el amigo César. César, ¿dónde nos encontramos? Aquí en Camino a las Mantecas sin número. Camino a las Mantecas sin número. Aquí tienen ustedes el logotipo de la empresa. La empresa se llama Sagrera Canaria. Estamos en Tenerife y es Camino a las Mantecas sin número y calle Rufino sin número, que se puede entrar por los dos lados. Exactamente, se puede entrar por cualquier lado de las direcciones. Bueno, apunten una cosa. A las 9 de la mañana, para que luego no se me queden dormidos. Es tempranito, Raúl. Sí, estoy valiendo a madrugar, porque esto merece la pena. Fíjate, este tablón que tenemos por aquí, hay de tres colores, naranja, blanco o vengué, junto a estas burras, ¿esto el lunes cuánto va a costar? Pues avisa a tus amigos, porque es una oportunidad única. O sea, en tan solo 4,99. A mí me encanta hacer eso, porque además avísalos. Bueno, César es un genial vengador. Qué bien lo hace. César, botes de pintura, 20 kilos, 3,99. ¿A quién avisamos a qué? Aquí avisamos a todos para que descolora tu vida. 20 kilos en blanca, por sola, 3,99. Bueno, muy bien. Llamar al cuñado para decirle, vete y pinta a casa. Nos vamos a volver unos manitas a partir del lunes, Raúl. Sí, sí, y apá, Estíbal, te digo una cosa, mira, aquí se han pasado, aquí hay 20,06. Eso viene bien. Bueno, y si no pasa, pesa. Eso siempre viene bien. Se pone uno por cada lado. Y esto que tenemos por aquí son puntas de destornilladores, hay de todos los modelos. Cada cajita de estas va a costar el lunes. ¿Cuántos, César? Bueno, esto es un auténtico choyazo que no se lo pueden perder a tan solo 1,99. Es que este es bueno vendiéndolo, ¿ves? Increíble. El lunes, en Sagrera, Canarias, en Camino a las Mantecas, en Santa Cruz de Tenerife, muy cerca del hospital, tendrá lugar este chollo. Crack, saluda a los colegas, que la mesa está preparada y prepárate tú. La mesa está preparada y aquí te espero. En Sagrera, Canarias. Bueno, Raúl. En Camino a las Mantecas sin número. Muy bueno, es divertido. Que teníamos preparado un reto. Tenemos ahí 10 lotes por valor de 2.500 euros. Para, para, para. Por valor de 250 euros cada uno. A ver, a ver. A ver, a ver. Yo no sé si es el tráfico, si es que es viernes la gente se ha ido, pero hoy sí es verdad que nos queda pena de no poder. De todas formas, el cámara se lleva el lote y yo me puedo llevar otro lote. Yo quería ver cuadros esta tarde, Raúl. ¿Querías ver cuadros? Bueno, te vas a quedar a cuadros cuando veas lo que hay por aquí colocado, que hay un montón de cuadros. Bueno. Y nos da buena vuelta. Buenas tardes, Camino a las Mantecas. ¿Y cuánto es la gente? Eso. Espectacular. Esa es nuestra gente. Mira, empezamos rápidamente. Ahí, ahí, ahí. Ambientazo. Bueno, es que no tiene desperdicio, ¿eh? Esos lotes cada uno de ellos pero valor de 250 euros. Un total de 2.500 euros esta tarde, Raúl. A ver. Eso no se regala todo el día. A ver, que la gente es muy lista. Que este, te decía yo en la anterior conexión que era el mejor regalo que hemos dado en reto de chollo y van a ser para estas 10 primeras personas. ¿Ustedes de dónde vienen? ¿De aquí se cae? Porque fueron en 20 y pico segundos. Ya estábamos ahí al lado. ¿No van al lado, no? En la mundial. ¿Compañeros de curro ustedes? Sí, de trabajo. Qué buena pinta. ¿Y tú? ¿Dónde estabas metido? Aquí mismo. Estaba comiendo ensaladilla. Todavía me huele la boca a cebolla. No voy a decir que sí. Todavía le huele la boca a cebolla, ¿eh? ¿Y tú dónde estabas? Yo. Pues... ¿Tú vienes con ella o qué? Vino conmigo corriendo. Se quedó atrás. Ah, vino contigo corriendo. Pero una cosa. ¿Me puedes enseñar? ¿Me puedes enseñar, por favor? Uy, uy, uy. ¿Pero qué pintas, eh? Bueno. Tienen esto. Y lo peor no es eso. No, diga lo otro. Lo peor no es eso. Lo peor lo podrán ustedes ver el lunes en el programa porque me dijo, me reconoció una cosa, es que salió de casa sin la... Bueno, en fin. Ay, mi madre, mi madre. En fin. Mucha prisa. Quedó claro. Sin la ropa interior inferior, entiendo. No, no, no. Mira, me estaba duchando, me estaba duchando y mi madre me chilló, corre, corre, que vio lo que hay. Y estoy mala y me puse la compresa. ¡Que tú, corre! Esto fue lo que pasó. ¡Que campeona! Muy bien. Que no se puso la compresa. No quería que nadie se enterara. Ah, bueno. Bueno, bueno. Pero eso sí, yo hubiera jurado que la hubieras traído con alas porque viniste volando, ¿no? Viniste volando. Viniste al fuego. Bueno, vine para mi par y para ahí viene mucha compresa aquí. Solo le faltaron turbinas. Ahora, ahora, oye, mira, vamos a contar. Aquí eran tres, cuatro, cinco. Tú viniste con ella, pero no, no hay cuatro. Aquí es cinco. Cinco, seis, siete, ocho, nueve. Y por aquí, ¿dónde estaba el último? El nueve. ¿Y el diez quién es? El diez eres tú, ¿no? Bueno, vamos a ver los cuadros un poquito que hay por aquí. Bueno, los cuadros vamos a verlos rapidísimamente porque nos vamos, Raúl. Mira, aquí, bueno, pues rápidamente, uno que se puede colgar. Aquí tenemos tal. Mira, uno muy bueno de un pintor, ¿eh? El señor padrón del año 93, de los buenos, que lo ha traído uno. Aquí tenemos más cuadros por los. Que no lo quiero de vista, ¿eh? Claro, por favor, a todo esto que está por aquí, quiero que me enseñen sus fotos, por favor. Esa gente que ha asistido ese reto. Y recuerden ustedes que es chollo el próximo lunes a partir de las nueve de la mañana en el camino de las mantecas sin número en la cuesta, en la laguna. Súper chollo. Y tomen nota porque en voydebelingo.com encontrarán en la web un montón de ideas, estívales, para disfrutar de las siete islas. Bueno, entra, reserva y disfruta de momentos inolvidables con la familia, en solitario, en pareja, con los niños, como ustedes quieran. Bueno, y recuerda, entra en reserva y vete de Belingo. Bueno, pues terminamos el programa con Juanito, lo están viendo aquí en pantalla. Quería que apareciera porque mañana él va a dar una cena gala en la que, bueno, en el Llano del Moro, en Tenerife, en la casa, lo están viendo aquí, les diría que en Casa Manolo, en ese lugar van a recaudar fondos para este héroe, para Juanito. Así que están todos invitados. Mañana a las ocho y media, Llano del Moro, en Tenerife. Bueno, pues les recordamos esa cita y la nuestra el lunes a las siete y veinte de la tarde. Que pasen buen fin de semana. Que descansen. ¡Suscríbete al canal!